Preparate para lo que se viene de arranque Preparate para lo que se viene de arranque Hola, 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 hola Hola, hola ¿Qué tal gente? Tal como lo habíamos anunciado por las redes sociales En Instagram, en historias y publicaciones Ahora estamos en Iron Riders Vamos a conocer un poco más de lo que hacen día a día Todo lo que pueden hacer aquí Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes Somos Iron Riders, gracias por la visita Cuéntanos más o menos hace cuánto inicia Iron Riders Cómo se juntaron ustedes, de dónde se mañan Nosotros empezamos en el 2016 más o menos Cristian es mi hermano, Diego es mi pata de barrio Ya tenemos casi 3 años, 3 años y un poco más Comenzamos en la puerta de mi casa, en la coche de mi madre De ahí en su techo, de ahí ya quedó chico el local Teníamos 2, 3 motos y tuvimos que abrirnos En realidad fue una iniciativa principalmente de Diego Diego es metalmecánico de profesión Diego, ¿qué tal? ¿Cómo así nace todo esto? ¿Cómo le das la idea a Luis? ¿Tú ya estás metido en el tema de las motos? Sí, bueno En el tema de las motos más o menos Desde que tengo los 10 años Mi papá tenía motos en Iquitos Yo soy de Iquitos Y bueno, he vivido rodeado de mecánicos Que también preparaban sus motos para carreras y todo eso O sea, siempre he tenido esa mentalidad motera Ya cuando radico acá en Lima Y trabajo como metalmecánico Fue cuando conozco también a Luis De otras experiencias que tuvimos antes Porque también somos breakers O sea, practicamos breakdance Aparte de esto, ¿no? Entonces, este... Bueno, él compró su moto Y yo como ya le había comentado Que antes también era motero Y manejaba desde niño Él me pidió algunos consejos y eso Y ya pues con cosa del destino Al final conseguí otra moto Él también Y empezamos a modificarla los fines de semana Comenzó como que un hobby, ¿no? O sea, los fines de semana Queríamos mejorar nuestras motos y todo eso Hasta que, bueno Comenzamos con herramientas de un vecino de... El tío Bigote del barrio Con el que íbamos a jugar un rato Hasta que nos aguantaba con dos motos Y ahí nos decía Este, no, te regreso en media hora, ¿no? Entonces ya no había espacio Y caballeros odiá Cuando me va a comprar las herramientas Se quedan nomás a la vuelta En la cocina comenzamos con... ¿Cuánto? Creo que mil soles Creo la página Diego es bien entusiasta en ese sentido Un día me llamó Hoy está la página hecha Inca Rider Porque nos llamamos Inca Rider Y hablé con mi hermano Él me dijo que ya existía Buscó en internet Él es más metido en esa nota Cambiamos rápidamente el nombre Un poco también el gusto del rock, ¿no? Una cuestión así también Entonces ya pues Iron Rider surgió Y siguió para adelante Ya nos fuimos a un local Y bueno, nos fuimos a un local Y hablamos con Christian Y que él es la parte administrativa del taller En este momento éramos cuatro Una persona más La cual nos... Siguió su camino Tengo otros lados del muchacho Muy buena persona Con la que nos dio la mano Bastante tiempo Ya pues ahí entró Christian A detallar en la cuestión De la organización del taller Las cuestiones administrativas Legales, formales Porque armar esto No es simplemente estar en un espacio De tu viejo De tu viejo Prestado, ¿no? Eso implica responsabilidad Alquiler Sunat Licencia de funcionamiento Elementos de seguridad ¿Qué es lo que te gusta en tu casa? Y otra cosa es ya en una empresa Exacto No hay entrar a tallar La parte administrativa Que es lo que hace Christian, ¿no? Principalmente somos tres encargados del taller Hay el área de metalmecánica De mecánica Y de lo que es pintura ¿No? En lo que es metalmecánica Es Diego Quien se encarga de esa... De esa cuestión Es el especialista En lo que es los fierros Todo lo que es metales Todo soldadura Mictic Todo lo que implica Una estructura metálica La cuestión es que Desde muy joven Siempre me gustó Este tipo de trabajo Una experiencia Más o menos De unos siete años En lo que es la metalmecánica Me desarrollé En lo que era La refinería de Repsol De petróleo Acá en La Pampilla Y aprendí el rubro A gran escala O sea Allá se construyen Megatanques Tuberías Soldadura en barco Megatanques Que suena a Transformers Esa vaina Claro O sea Son los tanques gigantes Donde que se viene el petróleo Entonces yo allá Me dediqué En el área de mantenimiento Y construcción Todo lo que es la metalmecánica Calderería Mantenimiento Pero mi rubro Siempre fue la metalmecánica Y la soldadura Allá venías con un conocimiento previo Que ahora aplicas aquí Claro Diez años de experiencia En lo que es los fierros Y en las motos Pues casi los tres años Netamente Que conformamos a Iron Riders Pero antes también Bueno Con mi papá Estábamos en esa onda Hola ¿Qué tal Sergio? Yo soy Cristian Bueno Formo parte de Iron Riders Desde los inicios casi Y yo soy el encargado De la parte administrativa Y legal De la empresa Ahora último Formo parte Lo que es el área de pintura Más que todo en el diseño Soy encargado también De traer accesorios Para las motos Estoy encargado Del área de diseño Aerografía Tipo de pintura El acabado Los insumos Que se puede realizar Todo se realiza Dentro del taller De acuerdo al diseño De la idea del motero Se desarrolla Se bocetea Y se dibuja Todo a mano alzada También se puede usar Lo que es plantillas Luis cuéntanos ¿Cómo así Te metiste Esto de las motos? Bueno En realidad Yo de profesión Soy bachiller en filosofía Igual Tiene que ver bastante Con la cuestión de conceptos En fin Me gustaban Nos han gustado siempre Las motos Por la cuestión musical También Empezamos a fabricar Algunas cosas Que veíamos por internet Bajo su conocimiento Modelos Etcétera Entonces Las primeras dificultades Que tuvimos Fue la cuestión mecánica Una cuestión básica Cambiar cosas Es sencilla Entre comillas Pero ya ir más profundidad En cuestión de carburación Motor, regulación Implicaba más conocimiento Entonces lo que hicimos nosotros Era Bueno Particularmente con Diego Fuimos a Un lugar que se llama Metropolitano En el cual Estuvimos unos módulos Nos ayudó bastante Después Diego siguió En la cuestión de la metalmecánica Y quien te habla Se especializó ya En lo que es el salesiano También estoy ahí Y bueno Ya lo sabemos Lo que es En cuestión de motores Básicos Digámoslo así Lo hacemos nosotros Ya cuando es cuestión de motores Más grandes Tenemos un soporte técnico El cual ve todo lo que es Gama alta O sea la confianza Es que la moto Entra acá Se transforma acá Salga de acá Tal cual el motero Le ha pedido En el camino Hemos conocido gente Gente de España De Colombia Gente de Brasil De Chile Mira por ejemplo En España Están los Racey Over Que son unos capazos Está Que también Comenzaron con su cochera Está la gente De Colombia Los Negativikes Hay unos patas Los que vimos en México Vi 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 Motorcycle Otros capazos El resto de las redes Te da bastante Afianzamiento con otra gente Que también modifica La idea era Fue siempre tener un espacio En el cual hagamos todo Que implica sacrificio Haya la confianza De la persona que venga Y ve que ahí se está trabajando Un timón Se está trabajando un tanque Se está trabajando La pintura Se está trabajando La cuestión mecánica Me parece bien chévere Como todo esto También se ve transmitido De alguna manera En las redes sociales Porque no solamente Es cuestión de Ver la foto Del acabado final Porque muchas veces La gente a veces Tiende a menospreciar O a pensar que es caro Algún tipo de modificación Porque solo ve el acabado final Y ve el precio Pero me parece Paja Como algunas publicaciones De ustedes También muestra La parte de fabricación De soldadura De como era el antes Y el después Y eso te da a entender Que hay todo un trabajo detrás No es solamente Uy quiero ese timón Que ya existe No Porque ustedes lo fabrican Claro, o sea La onda de personalización Justa viene de Lo que le gusta A la persona Que quiere ese producto Entonces Puede haber gente Que dice Si yo quiero el mismo timón Pero más pequeño Entonces ya implica Algo que es particular Para esa persona Y es válido Que la gente importe De donde pueda importar Bacán Pero la consigna es Que nosotros lo fabriquemos O sea Hacer industria también En Iron Riders Se cambia Desde un aceite Un perno Hasta la construcción De una motocicleta Desde cero Desde cero O sea la cuestión es No decir Yo no hago ese trabajo Bueno o sea La persona verá Y confiará Si es que la quiere O no quiere dejar Es válido Pero o sea No nos ponemos Entre comillas exclusivos De que solamente Hago ese tipo de trabajo Por ese tipo de moto O sea como tú has visto Acá podemos encontrar Desde una X moto Hasta las motos Como una BMW Una Yamaha X Etcétera Entonces La cuestión es No restringir O sea Viene un compañero X A cambiarle un timón Bacán Se le cambia el timón Oye Cámbiale el aceite Tenemos tiempo Si lo cambia el aceite No hay problema En ese aspecto Una vez que se conformó Iron Riders ¿Cómo así comenzaron A hacerse conocidos? Fue un suicidio Entre comillas Casi un suicidio Mejor dicho Están vivos todavía Si en realidad Claro no es un suicidio Fuimos casi unos kamikazes Al formar esto Por lo que implica Tanto en la cuestión económica Anímica Y de tiempo O sea Es dedicación Estar acá Por ejemplo Vimos que había Anualmente Festivales de motocicletas Una de ellas Era El Espomoto Que se realizaba en el Yokei Plaza Dijimos Ala la cagamos Ya pues hay que cagarla ¿Eso fue el año? No casi el 6 6-7 meses Que se han dicho Oh ya mira Viene el Espomoto Vámonos Me lo mandamos ¿Cuánto cuesta? Tanto Ala Estás loco Y así Y la clásica Digo Oh pero si estamos en E2 Hay que endeudarnos más Y hay que cagarla bien Yo también pienso así Esa locura Porque como el hombre Practicamos nuestro deporte Nuestro Bryan Ya métele Esa es la onda Si pues ya Nos habíamos inscrito Todo Y ahora que llevamos No teníamos Una moto Lista pues Teníamos una RTM Una moto china pues No es una moto al final Te lleva Viajas Y la transformamos A un estilo bober Más o menos Bueno Nos salió bonito Y a la gente le gustó ¿Qué tal la experiencia En esa Expomoto? Recién caminando Y se mandaron con todo Una experiencia muy titánica Se podría decir Porque Ya habíamos Estaba allá Ya habíamos llegado Y no teníamos Por decir Ese día solamente Teníamos 4 soles En el bolsillo Entre los tres Juntando los tres Tenían 4 soles Se habían ido Ya porque yo estaba Dictando clases Tú estabas filosofándome Alucina Estaba esperando La confirmación De un cliente Que había dicho Desde Piura Desde Provincia Que me los compraba Una moto Y a Piura les avisaba Oh weón putas Hay un pata que puede Pueden poner una moto Ya teníamos preparada El pata agarra Y me escribe 2 de la tarde Que te he girado La cantidad que habíamos pactado ¿No? Y yo les informo Oh estamos con vida Weón Tenemos para los almuerzos Ya bueno En Lepomoto Si fue algo bien genial ¿No? Porque Pudieron almorzar Si pudimos almorzar Una hamburguesa El primer día Si Fue un locurón Porque Hasta que todas las grandes Empresas que hay en Lima Estaban ahí ¿No? Ni bien llegamos Se acercaron gente De UM En ese tiempo Estaban llegando recién Gente de Harley Y de Yamaha La misma gente De Zenda Bueno la gente A sapear ¿No? La moto que estaba Y una motito rara Y era la que era Que parecía Como decían la gente De Harley Oh es una mini Harley ¿No? Y era una Pero ustedes eran los únicos Que estaban con el tema custom En el tema de personal Si claro O sea fuimos el único taller Que había ido Como taller de modificaciones De motocicletas ¿No? Llevamos una pequeña pantalla Y proyectábamos las cosas ¿De dónde? ¿Pantalla? De la pantalla que sacamos De su casa Si O sea O sea dejaron tu sala Sin tele Claro Ya teníamos el espacio Teníamos la moto Pero No teníamos que poner O sea ese día No vieron peluchita En tu casa Claro Si fue No teníamos nada No teníamos nada Alquilamos un espacio Porque se alquila ahí el espacio Y Es barato Es barato No pues Es como una moto En el momento de llegar nosotros Todos teníamos la moto Como si fuese cochera Una detrás de otra Ya Y nosotros puta Madre ¿Qué hacíamos? Mejor hubiéramos tenido dos motos Igual no teníamos Que íbamos a llevar Un triciclo Y en el cierre De la moto Si fue bien locazo Porque Se acercó Se acercaron las tiendas Jaló gente No un hombre farandulero Jaló gente Y no fue bien La gente se chamontó No Tomaron fotos Ahora que vemos fotos Vemos bastante gente Que por ahí polula por el Facebook En la cuestión de ese día Que cerramos en la Excomoto Una buena experiencia Todo genial ¿No? ¿Ustedes habían chambeado En ese momento Habían chambeado La moto de Maicelo? Habíamos chambeado su moto Pero todavía no la habíamos modificado Como él quiso O sea Habíamos chambeado Unas reparaciones Porque el hombre Se había estrellado Pero le habíamos hecho Algunas Más que todo Restauraciones Y fue después de eso Que quedamos en hacerle El proyecto De la llanta 260 ¿No? Tipo la moto de Batman El hombre le gusta esa locura Bien estrambótico No, la moto es un motón O sea Para tomarle foto Yo la quiero Pero solo para la foto Porque no me subo Porque me da miedo Cuando hay que hacer una empresa Hay que hacerla de buena manera Con todo por lo legal Y si hay que invertir Hay que invertir Porque la FDR es eso Es inversión No es un gasto Claro Siempre es una inversión La verdad Siempre Nosotros No llores No llores No, no hemos comido también ¿Cuál fue el primer proyecto Grande que tuvieron Que les pareció Un poco O sea Que les hizo sentir La pegada de maña Y estamos haciendo Una huevada paja Un pre Fue una boxer 150 a café Pero una que si Nos pareció Que fue una chamba Bien bacán Fue la que se fue a Piura Una UM Edición limitada Del 2012 Que era mi moto Que se la vendí a Diego La modificamos para el taller Y la vendiéramos a Piura Esa fue una café Pues esa fue Fue como decir Oye mira Estamos haciendo Cosas más radicales O cosas ya más Más totales Más sofisticadas Con más chamba Con más dedicación O sea ya no es Cambiar Pequeñas cosas Implicadas Una cosa por otra Y eso en realidad Tenía pegada Porque la gente Veía en redes Entonces también pueden hacer Si te pasaban la voz Y te escribían Y te escribían Mucha gente que nos escribió Al momento que comenzamos Ya empezaban a venir de nuevo La UM200 La UM edición limitada La Café Racer Fue un cambio Que ya empezamos a A considerar Su punto de inflexión Exacto ¿Cuál fue el más complicado Que han tenido hasta ahora? En realidad Todas las motos Tienen su punto De algo no cuadra Y nosotros decíamos Al comienzo renegamos Nosotros decíamos Ay puta que la cagas Y las personas que modifican Por más que planifique Simplemente Porque hemos desarmado Desde Harley BMW RTM Sleafan Siempre hay un punto Como que siempre Hay un punto complejo Por más pequeño Que sea un proyecto Siempre tiene un punto Difícil de De ser las cosas Cada modificación Cada trabajo Tiene su complejidad propia ¿Qué es lo que más La gente modifica? ¿Qué tendencias ven ustedes? Mira Lo que más Lo que más sale Lo que más salía Haciendo un balance En general Son los timones De las chopper Cuelgamonos De diferentes formas De cuelgamonos De bares Drag bar Sí, sí bares Para tiendas mismas Acá de motos El tema de pintura Hay la Aún la percepción De que pintar una moto O sea Es algo básico Y lo pinta cualquiera Pero no O sea Es como pintar un auto No simplemente En una cuestión pequeña En ese sentido Son los timones Tanto de choppers Como de cafés O brat O scrambler Y la cuestión de la pintura Hay algunas personas Que quieren pintar Desde chasis Y eso implica Tener que desarmar Toda la moto Y ya no solamente Es pintura Sino también Entra ya una parte De lo que es mecánica El hecho de desarmar Una moto Sacar todo el ramal Inclusive a veces El ramal no sirve Volver a cambiar O sea Ya implica Implica todo un sistema Tienen proyectos propios ¿Tienen proyectos propios Ustedes que estén desarrollando Como Iron Riders ¿No necesariamente Pedido de alguien? No Por el momento No tenemos un proyecto propio Tenemos como mil proyectos De mucha Pero también la gente Empieza a entender Que el trabajo que sale También es un buen trabajo Toma su tiempo Demora Porque es personalizado Es meticuloso Tiene que quedar Muy bien el trabajo Entonces Una de las cosas positivas Es que hay proyectos Que van a salir Hay proyectos en espera Que nos Bueno la gente Si se aburre Ya no querrá Pero hay proyectos Que si quiero hacerlo Con ustedes Bacán Pero también tenemos La proyección Porque nos han invitado A Colombia este año Lastimosamente no pudimos ir El próximo año Te vamos a ir al festival ¿Cómo se llama? Houston Boyle Y nos han invitado Pues no Porque ellos Hacen un concurso De modificación De motos Cualquier estilo Café Brad Bobber Chopper Cualquier tipo de moto Ya estamos viendo La logística Para ir con un auto O sea remolcar las motos Para allá Queremos este año Acabar con Con varias cuestiones Concluidas Tenemos un proyecto El proyecto grande Que tenemos Es una moto de cero Con un motor 400 Transformación de sistema Cardanga Sistema de cadena Llanta 240 Toda una locura Solo queremos hacer Ese tipo de motos Contextualizando O sea que se haya hecho acá Netamente acá Tanto las partes De las barras Los aros El tanque El marco que es el chasis Todo Todo el sistema De arrastre Fabricado acá O sea Confiamos bastante En lo que sabemos Y las herramientas Que hay acá Bueno y a la par También ya hemos introducido Porque tú sabes Que los moteros No solamente usan motos Sino también usan autos Vamos a modificar Un Mustang En este caso Vamos a hacer un trabajo Un cambio radical Con un Mustang Que es una muy buena base Ya empezamos Con lo que es La parte del diseño Al menos para que Cuando te encuentres Con este carro En el tráfico No te llegue a los huevos Como los demás Te distraes bien Mira Un auto con estilo Un auto con estilo Me caga el tráfico Pero te da la puta madre En ese carro Me zancoche verano Pero con estilo Y lo mejor de todo Es que o sea Va a ser netamente Modificado aquí en Perú La idea también es Empilar a los A los compañeros Que se animan a modificar Sabemos que hay Harta gente que modifica Y la cuestión es Darse la mano Darse el alcance O sea No ser mezquinos Con el otro Ni creerse Puta Yo soy el exclusivo Yo nomas modifico la moto O sea Huevo nada Hay que sacarle la cabeza La vaina es Compartirlo O sea Compartir y desarrollar Mientras tu compartas Su conocimiento Crece más La forma de hacer las cosas Entonces Tu no vas a modificar Todas las motos De todos los motores Hagan cola Hagan cola O sea Es decir No tener Nada en la cabeza A nivel negocio Tampoco es algo Compartible No es algo Real A mi me parece Recontro importante Lo que están diciendo Porque como lo digo A veces en la página Una comunidad informada Es una comunidad fuerte Esta cuestión No se cierra en un taller No es exclusiva De unas cuantas personas Es conocimiento Conocimiento para todos Entonces Mientras más conozcan Mientras más discutan Y compartan Más crece esta nota Y salen mejores trabajos Pero así hay que entender Que si quieres un buen diseño Un buen trabajo Tienes que Saber reconocer el trabajo De la persona que está O el taller que está Haciendo dicho trabajo También cuesta Cuesta tiempo O sea Estamos en Peruvian La rebaja es El pan Es la taza de café No de nosotros Todo se conversa en realidad Claro Pero si a priori dices Vale Le pones la cruz Bueno Primero ve el trabajo De la persona Si vale Bacán Si no Tienes todo el derecho Tienes que irte a otra persona Justamente existen diversidades El trabajo Es el mismo Con la misma ganas Con la misma intención Con la misma calidad De cosas Tanto para una moto X Como para una moto Y O sea No hay distinción Como decía Diego O sea Es una moto Te va a transportar De hecho Que hay complejidad En determinadas marcas Y gamas Eso si es real No es lo mismo Poner un timón A una moto Vamos a usar Lifan RT Merronco Que ponerle A una Yamaha Ball A una Sportler 883 Una Viestar Implica Tiene un montón De cosas distintas El timón Puede ser el mismo Pero Lo que va a variar En un precio Va a ser la cuestión De la dificultad Y los insumos En la cuestión De instalación Claro Y ese conocimiento No se obtiene De la noche a la mañana Han sido años De esfuerzo Práctica Inversión Tiempo Sueño Dinero Y eso es lo que también Uno paga Cuando va a hacer una modificación Y es lo que la gente Tiene que entender No es solamente Si es solo poner el timón O sea Pero yo no aprendí A poner el timón De ayer a hoy Nosotros fabricamos Casi toda la moto Tanques Guardabarros Hacer un guardabarro Porque tenga la forma Que tiene un guardabarro O balada En ambos lados Implica tener una rola Ahora La persona que chanca eso La persona que rola El metal La persona que le da Forma el metal De ahí pasa Al área de pintura Lo masillas Para que quede perfecto Después de masillar Echas la base Después de la base Echas de nuevo masillas Retocas Pintas Pules si es brillo Lo pulverizas Si es mate Etcétera Las técnicas que quieras usar No es lo mismo No es lo mismo Obviamente El trabajo Es mas Porque es artesanal Y es personalizado No lo puedes comparar Con un guardabarro Que lo traes de fuera De China por ejemplo Y lo pones 20 soles 15 soles Y lo pones Tráelo Claro Tráelo y ponlo Una tarea que dice que no Pero si vas a pedir A alguien de un taller La gente que hace Modificaciones Se entiende Vas a pedirle una pata Que te haga un guardabarro Que te va a costar Porque Va a estar hecho a la medida Que tu estas queriendo No es una industria A gran escala Que hace por segundo Mil piezas No es una comparación Entonces Y siempre decimos Hay que quitarnos Esa tara De lo que Artesanal No implica que sea Cualquier cosa Y sea barato Artesanal implica Un arte Tratamos de transmitir El arte Para las motos Si tienes razón Porque uno escucha artesanal Y se imagina Ah lo han hecho a mano En su casa como han podido Y no es Cuando es chela Si pagan caro Si pagan como la puta Vasito 20 soles Tres vasos Una caja Una caja Algo así es el concepto Que salimos de la industria A gran escala Para hacer algo más Dedicado tú a tú Como persona Tú a tú Como motero Como ven el mercado De la personalización De motos Desde que iniciaron Hasta ahora Mira es interesante La pregunta Y me están llamando Puta más Dale dale Si mira es interesante La pregunta Nosotros no hemos descubierto La pólvora No pretendemos ser Los únicos Que hacemos las cosas Cuando yo empecé En esto de las motos Había unos compadres Que ya habían hecho Motos de cero Acá en Lima Estaba el Quique Bravo Estaba la Peroni Chopper Gente que ya ha hecho Motos de cero De cero O sea Te estoy hablando De marcos Y hemos tenido oportunidad De modificar esas motos Y de reconstruirlas Y de reconstruirlas O sea Nosotros estamos De 10 años atrás Más o menos Ah 2004 2007 Con la dificultad Mayor aún Que tenemos ahora Entonces O sea Venimos ya Con ese antecedente Yendo puntualmente A tu pregunta Ha crecido Capaz por nuestra percepción Porque antes No estábamos en el mercado Entonces ahorita Ya bajo nuestra percepción Ha ido creciendo más Se ha viralizado un poco más Se ha puesto un poco Se ha masificado más Esta intención De modificar Y la gente Creo que va entendiendo De que modificar Tiene un costo particular Te puede costar La mitad de tu moto Te puede costar Lo mismo que tu moto Te puede costar Mucho más que tu moto Y la tendencia De una modificación Como explicamos La cuestión artesanal Tiene un valor distinto Tiene un margen fuerte De inversión Y también inversión En conocimiento Porque por lo que me contabas Hace rato Que estábamos conversando Que a la hora de hacer Una modificación Como por ejemplo Un timón O el chasis Tiene que haber Un asesoría matemática Para encontrar Puntos de gravedad Donde voy a soldar Es un fierro Que pones y ya Claro No es agarrar Cualquier fierro Y agarrar No, es que el pata Que no sabe Y dirá Un timón Es un timón Si, dos tornillos Es un fierro Que está ahí Lo pintas y ya Conjunto también Cuando empezamos ya A hacer motos desde cero De todos modos Hemos tenido que recurrir A ayuda ya De ingenieros En este caso Él tiene su hermano Que es un ingeniero Cuando viene un cliente Nosotros le mostramos Todas las etapas Que tiene que pasar Ese trabajo ¿Podrías enumerar De manera breve Cuáles son esas etapas? Es muy raro Que venga un motero Sin una idea concreta Si ha pasado Quiero modificar mi moto Ahí está ¿Qué le puedes hacer? Putale Puedes hacer lo que Pero ¿Qué te gusta? No sé ¿Qué te gusta a ti? Es tu moto Pero hazle lo que tú quieras Ha pasado eso Y es locura También ha venido gente Con una idea más o menos Y con esa idea más o menos Uno va guiando No nos metemos tanto En la cuestión de gustos Eso es lo que metemos En la cabeza Gente que te dice Ay pero que feo color Mi brother Cuando tú lo hagas Para tu moto Píntalo como te guste Claro A ti que chuche O sea No le puedes decir eso Porque Ay que me lo he criado No por eso yo digo De todo caso Sería como decir La respuesta es esa Es obvio La cuestión que tenemos Que tenemos que bregar Nosotros es que Sea funcionalmente Correcta Y ergonómica En cuestión de estética Hablamos de diseño Y pintura Que es lo que más se ve Lo define Un 90% El motero Porque es su moto Le puedes recomendar líneas Color con color no va Pero si a él le gusta Quiero una bober Esto es la moto Ya Tu moto es tal Se le va a cambiar tales cosas En tales días Te entregamos un boceto Porque hay tipos de bober También hay asientos Esquina Queen Que son los más sesenteros Asientos de peros Con resortes Son completamente rígidos O sea No tienen ninguna amortiguación Más que adelante Nada más Todo eso se le explica En función de que quiera su moto No quiero pasarme solamente el domingo Ya el domingo No va a querer salir Sí Para mí solo ¿Estás seguro que para ti solo? No Por ahí siempre llevo a alguien Ahí la piensan Ahí ha sido El 70% de personas Que han hecho bober y café Han vuelto Para que le hagas un asiento Un segundo asiento Para copilot Ay mano Siempre la flaca ¿Tú crees? Que no creo nada Si habíamos hablado O sea Ya en fin Entonces Esa puta es la caga Boceteamos Bueno ellos son los que dibujan Lo presentamos a la persona Puede ser así Hay problemas con el tubo de escape Que quiero así Tienen esa idea De doble tubo de escape Cuando es un motor Un solo motor Y no se haña doble salida Quiero que esté allá Y hay muchas cosas mecánicas Que no se puede Y simplemente te quemas Que yo he visto Que está por encima Pero tu pierna va a ir ahí No No lo quiero ahí Hay un límite Hay un límite De lo que tu idea Puede ser Puede ser Y no puede ser O sea Su fumada Se la aterriza Para que sea cómodo Exacto Y no porque Él quiere el tubo ahí Vas a terminar sin piel Una vez pasada la pastrulada Le enseñas el boceto Man Así va a ser De puta madre ¿Cuánto tiempo? Un error que teníamos Antes de decirle ¿Un mes? ¿Veinte días? ¿Veinte días? No La hueva Dos meses Dos meses y medio Porque llegan pedidos Llegan pedidos Y aparte Hay cuestiones que se complejizan No nos dimos cuenta Se había enfriado el tanque Se levantó La puta mariora No puedes avanzar nada No llegó lo que pediste de importación Porque él quiso esa cuestión Y tú le prometiste O él pidió y no le llegó Llegó otra cosa No funcionó Entonces hay tiempos de riesgo Ya bueno en fin Entonces se le muestra El motero Y dice Ya bacán Haga mi moto Metemos hacha donde tenemos que meter Pero ahí va la cuestión La moto tiene Tenemos que ver la fecha técnica de la moto En la fecha técnica te dice El caballaje que tiene Todas las cuestiones que implica Y hacer un estudio del chasis Para ver dónde está el centro de gravedad Y en función de eso Si vamos a alargar O a cortar Porque si vas a alargar Tienes que hacer en proporción De todo lo que implica O sea como matemática Ahí entra tu hermano de ingeniero Es un triángulo Exacto Es un triángulo Que le vas a proporcionar Vas a cambiar un ángulo Y tiene una implicancia geométrica Que es muy aparte De la implicancia de estabilidad Es otra vaina Tensión Entonces una vez Que eso se ha entendido Pasamos a la cuestión Del diseño ya computarizado El inverter Y toda esa cuestión Y ahí tu lo ves Lo básico es AutoCAD Y luego viene Lo que es la parte de inverter Donde ya Lo puedes ver A más detalle Se da la aprobación Y se empieza a trabajar Es la aprobación final Más cercana a la realidad Sí, claro Más cercana Sí, lo más cercano Para evitar Como que no era así Pero yo te enseñé Ahí está Y así nos ha pasado O sea hay que ser autocríticos Sí, pero Hicimos algo Oh, esto no va Qué chucha Oye, pero si ni que tienes idea De cómo era O sea ya Ay, pero eso sucede O sea no decirlo así O sea no es que somos Los genios No, las huevas O sea Ha pasado así Nos ha pasado Entonces ya sabemos Que no debemos hacer eso Es la típica del meme Cuando desarmas la moto Y te quedan pernos ¿No? Es el Ay, no sabes No, te sobran pernos ¿Cómo puedes Te sobran huesos Cuando te depren No seas loco Pero no te sobran ni Una vez Ya metido hacha La moto Fabrican las cosas Que tienen que fabricar Se ve Que todo encaja Se suelda todo La moto sin pintar Se prueba Todo está de PTM Pintura En pintura es otra locura En pintura te puedes tirar Desde 10 días 5 días A un mes ¿Por qué? Porque depende Cómo vas a pintar la moto Quieres escarchado Con aerografía Quieres escarchado Con líneas No es que pintes Y saca el toque Tiene que secar La hueva O sea, no es un sticker Que pones y queda De la puta Huevón Una línea Tiene que quedar De perfecto Pero no Ahí hemos aprendido De que Tú veías al extranjero A las líneas Tienes que traer Tus cintas especiales Para esa línea Te das cuenta De que no lo puedes Hacer por hacer Y ya implica Como que más tiempo Y tienes que explicarle Eso al motero De que Va a quedar así Va a dibujo Y es otro O sea, es otro drama Tú puedes querer dibujar Desde unas flamitas Que sean flamas No cualquier cosa Hasta cráneos Realismo Todo un concepto Lleno de la moto O sea, y esa vaina Va a demorar Y eso súmale Y eso súmale Por ejemplo Que a veces No solamente es un tanque Sino es toda la moto Implica guardabarros Tanque Una parte que cubre La batería Luego el guardabarro Las tapas Y todo eso es un lienzo Que al final Estás, o sea Agarras el tanque Y lo pones en la moto Pones el guardabarro Y empiezas a dibujar Tus líneas Y ves como que Luego desarmar De nuevo No, así no va Otra vez a armar Pues el día de las vidas Entre desarme Y armar ¿Cómo se quiñó? Ay, ¿qué pasó? Cerramos el taller Cerramos el taller Venimos a trabajar Otro día Y se cae la moto Puta, ha pasado Eso no se ha pasado Cuéntenos Alguna anécdota Que les haya pasado A la hora de pintar Soldar Algo que dijeron Puta Este detallito Chiquititito Nos cago el mes Puta Una vez Hicimos una riga Una riga del spider Le habíamos pintado el tanque Con su diseño de as 13 de as No se porque Quería el pata eso Pero quería su as Su as de espadas Una vaina así Tanque estaba pintado Estaba pulido Armar Háganlo con cuidado Ya, ahorita vengo Regresamos No sé quién había sido Y tenía una raya Que le habían querido Maquillar así Con dedo Una huevada así ¿A que le habían cagado De ser una cara? Ah Salivita Salivita No Las huevas Y ese Parece que había caído Una llave Al momento de empernar El tanque Una llave Y teníamos que hacerlo Todo de nuevo ¿Por qué? Porque ya había Traspasado la laca Y la pintura No se podía amasiar Ahí no más La había rajado Parte de la pintura Todo Por un medio centímetro Sí Todo el tanque ¿Cuándo había demorado Toda esa parte? De 10 días Más o menos A la mierda Cuatro días más Cuatro días más Corriendo Corriendo No, claro Estamos en redes sociales Básicamente en Instagram Como IronRidersCustom Y en Facebook Como IronRiders Nosotros también Tenemos nuestro canal De YouTube Como IronRiders Y ahí colocamos Básicamente Todos los motos Ya Este Acabás Ya presentás Estamos ubicados En San Martín de Porres En la página de Facebook Está la dirección Y también estamos En el Google Más Ahí también nos pueden ubicar Ya está en proceso Un 70% De la página web Ya ¿Cómo para cuánto? Más o menos la web Mira, en realidad Yo hice salió hace un mes Sino que nos hemos mudado Y ya eso retrasa Bastante la logística Y todas las cuestiones Que necesitamos De las fotos Los conceptos Pero ya Será un mes A lo mucho Que ya tenemos la página Y en la página Que van a poder encontrar O que van a hacer reservas Por ahí Citas, consultas No sé Bueno, en realidad La gente puede visitarnos Cuando guste El espacio es grande Va a estar condicionado Puede venir a hacer horas Si, también Vamos a poner nuestra mesa De billar a un costado Y nuestro Playstation No es broma Si Man, ya bien Si, en realidad si Y por ahí una chela Para la gente Que quiere quedarse Sin moto Bacán Si la gente vive Por ejemplo Lejos Entre comillas O por X cosas No puede traer su moto Nosotros también Damos el servicio De visitar al motero Hemos ido a traer motos Desde Punta Hermosa Desde San Ptm ¿Verdad? Ya ustedes ponen La logística Para transportar Todos lo hacemos nosotros Y a veces No respondemos a todos Porque Tiempo Tiempo Y estamos metidos Acá en la chamba Nos entrevistando Ajá La gente tiene que ser Consciente también Así como Y me dejan en visto A veces Otras marcas Ya Es tiempo Responder uno por uno Es tiempo Y más cuando son Es una empresa Cierto eso Bueno Y están invitados A venir al taller Conversar con nosotros Si quieren modificar su moto Si quieren los trabajos Si quieren tomarse una chela Normal Nos invitan las chelas Que realicen La página de Facebook Vean todos nuestros trabajos Desde el comienzo Y ya muy pronto Va a salir la página web Ya bravazo Eso sería todo Entonces gente Cualquier consulta Ya saben Por Facebook Youtube Instagram Buscan Iron Riders En Google Maps también Para que no se pierdan Como yo No vine Y ya Bueno gente Eso sería todo Entonces ya saben Donde se encuentran Ubicados Los pueden encontrar En Youtube En Facebook En Instagram Busquenlo como Iron Riders También Google Maps Para que sepan Donde están Cómo llegar Y listo Espero que haya sido suficiente Cualquier cosa Se comunica con los capos O si no Nos manden un inbox Y ahí estamos Nos vemos en las pistas Saludos Nos vemos Ya quédense ahí Para una foto Con ustedes Prepárate para lo que se viene de arranque Prepárate para lo que se viene de arranque No 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 No